¿Qué tal mis amigos? Ahora les traigo un video donde les voy a explicar la diferencia entre like y ask. Las dos palabras se usan para decir como, o significan como. Solamente que like es para comparar y ask no es tanto como para comparar, sino para enfatizar algo que ya se ha dicho previamente. Quédate en este video, prometo aclararte esas diferencias. Tengo excelentes ejemplos para ello. Hay una película que recuerdo, me gustó mucho, se llamaba, creo que en inglés su título es Like Mike. Como Mike. ¿Recuerdas a Michael Jordan, el basquetbolista? Se trataba de un niño que quería ser como Michael Jordan. El niño se ponía sus tenis y jugaba basquetbol y era como Mike. Prácticamente jugaba tan bien como Mike. I wanna be like Mike. Así decía el niño. I wanna be, I want to be. Quiero ser. I want to be like Mike. Aquí estamos hablando de una comparación, de un individuo con otro individuo. Bueno, entonces este like sirve para comparar. En el video anterior te puse bastantes ejemplos con el uso del like. Vamos ahora con as. ¿Qué significa as? Mi vida entera ha servido como evidencia de ello. Ok. Aquí no estamos comparando a mi vida con algo. Podrías decir, estoy comparando my entire life, mi vida entera, con eso, con algo. Pero la realidad es que no se está comparando aquí. Simplemente estás diciendo que mi vida entera ha servido de evidencia de ello. O sea que mi vida es igual o ha servido igual que ello. Como evidencia de ello. Pero no estamos comparando precisamente. Simplemente este as es una forma de expresión de decir como evidencia. Pero en realidad ha servido de evidencia. No estoy comparando tal como acá. I wanna be like Mike. In my entire life, like evidence of it. No. No es una evidencia de ello. Simplemente es una forma expresiva. De cuando nosotros decimos como. Vamos a los siguientes ejemplos donde se te va a aclarar más el panorama. Ahora tenemos. Like the wind which carries one's ship east, others west. This law will lift you up or pull you down. According to your thoughts. Este enunciado es bastante amplio. Vamos a producirlo. Como el viento como el viento, el cual acarrea o transporta o lleva o arroja un barco al este, otros al oeste. Esta ley will lift you up. Te levantará o te bajará, te arrastrará, te tumbará, will pull you down according to your thoughts. De acuerdo a tus pensamientos. Aquí sí estamos comparando. Like the wind which carries one's ship east, others west. Como el viento. ¿Qué le sucede al viento? El viento arrastra a los barcos. Arrastra un barco al este y otros al oeste. Así esta ley te levantará o te tumbará prácticamente. Will pull you down according to your thoughts. De acuerdo a tus pensamientos. O sea, aquí hay una metáfora, hay una comparación. Así como el viento arrastra a los barcos, a unos al este, a otros al oeste. Así esta ley ya hace que te levante o te tumbe. ¿Ok? Es una comparación. Así como acá. Like Mike. Ahora vamos con este enunciado. This statement is true as a statement that two and two are for. Esta sentencia, statement, es como un enunciado, como una declaración, como algo que se dice. Esta declaración es tan verdadera. Is this true? Aquí tenemos una comparación. El primer as funciona como tan y el siguiente as funciona o se traduce como, como. Tan verdadera como. Aquí estamos comparando. Estamos comparando siempre y cuando usemos doble as. As, luego un adjetivo y luego otro as. Recuerda, as, adjetivo, as. Adjetivo. ¿Ok? Entonces aquí sí estamos comparando este enunciado. O sea, ¿cómo es este enunciado? Este enunciado es tan verdadero como el enunciado o la sentencia de decir que dos y dos son cuatro. ¿Ok? Two and two are for. ¿Ok? Estamos aquí comparando. Pero para que se dé este tipo de comparaciones, recuerda tener as, adjetivo, as. ¿Ok? Ahora tenemos. Sex forces are like a cyclone. They're often uncontrollable. Las fuerzas del sexo o las fuerzas sexuales son como un ciclón. They're often. Ellas son a menudo incontrolables. Aquí también estamos comparando. Estamos comparando sex forces, las fuerzas del sexo. Las estamos comparando como un ciclón. Are like a cyclone. ¿Ok? ¿Cómo son? Uncontrollable. Ahora tenemos. The years between 40 and 50 are as a rule. The most fruitful. Aquí, aquí no estamos comparando nada. Simplemente estamos haciendo una extensión a algo que ya se ha dicho previamente. The years between 40 and 50. Esto es lo que ya se ha dicho previamente. ¿Sí? Los años entre los 40 y los 50. ¿Y qué estamos diciendo? Que son como una regla. O son como regla. Son como regla. Es... Les decía. Este as... Este as... No es tanto como para comparar. Sino para expresar una manera discursiva. De extender algo que ya se ha dicho. O enfatizar algo que ya se ha dicho. Are as a rule. O sea, estos años son una regla. O son de regla. Podemos decir son como una regla. O son de... A manera de regla. Podría decirlo así. A manera de regla. Como una regla. Pero no comparando. Son a manera de regla. The most fruitful. Los más fructíferos. O sea que... Aquí podremos decir... Son por regla. ¿Sí? Por querer cambiarle un poquito la comparación. O sea, evitar la palabra como. Son como una regla. Es decir. Son por regla. The most fruitful. Los más fructíferos. Ahora, ya para cerrar. Tenemos dos ejemplos que... Si te fijas. Son exactamente iguales. A excepción de aquí tenemos like. Y acá tenemos as. Pero si te fijas es lo mismo. Simplemente que... Esto cambia todo el significado. Fíjate bien. Like your teacher, I want you to learn English. Como tu maestro, yo quiero que tú aprendas inglés. Ahora tenemos. As your teacher, I want you to learn English. Como tu maestro, yo quiero que tú aprendas inglés. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Es muy sencilla. Que este like es para comparar. Mientras... Que este as es para... Para enfatizar algo. ¿Qué es algo que ya voy a enfatizar yo? Que ya soy tu maestro. Entonces... El maestro, ¿qué es lo que quiere? Que aprendas inglés. ¿Ok? Aquí estoy enfatizando y acá estoy comparando. Ok. Aquí... Aquí se estoy comparando prácticamente... Pero estoy diciendo que yo no soy tu maestro. ¿Sí? O sea, tu maestro es otro. Como tu maestro, yo quiero que tú aprendas inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo no soy tu maestro, pero estoy frente a ti. Y al igual que tu maestro, yo también quiero que tú aprendas inglés. Fíjate bien. Como tu maestro. O sea, que él también quiere que aprendas. Que aprendas, yo también quiero que aprendas. Y acá... As your teacher. Como tu maestro. Pero no como tu maestro aquel. No. Sino como tu maestro que soy yo. ¿Sí? Es como si dijese aquí... Por ser tu maestro, quiero que aprendas inglés. Aquí no estoy comparando. Estoy enfatizando. ¿Ok? Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó, por favor, dale un like. Comparte. Finalmente, escogí unos enunciados bastante... Bastante... Así como que de contraste. Para que puedas entender la diferencia. Que uno es para comparar. Y el otro es para reafirmar algo que ya se sabe. Algo que ya está dado. ¿Ok? Pero ambos funcionan. O se traducen como. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!